shabuato para todos un buen inicio de semana feliz domingo y cuando digo basta es basta a veces a una serie de cosas basta es decir cerramos un ciclo para empezar otro cerramos una etapa soy alfredo levín el canal ya sabéis alfredo levín israel y bueno día de los santos día de los muertos día de domingo día de cementerio día de iglesia bueno en definitiva eso es lo que tenemos hoy y es un basta es un basta para muchas cosas es un basta porque sabemos que esta semana que inicia va a cambiar la historia probablemente cuando digo que va a cambiar la historia seguramente muchos de ustedes estarán pensando por la miniatura del inicio bueno se estará refiriendo eeuu a las elecciones en parte sí pero me estoy refiriendo a irán también me estoy refiriendo al hezbollah me estoy refiriendo a a lo mejor a los secuestrados me estoy refiriendo a por ejemplo hoy que leía que se acuerdan del kibbutz ver y uno de los de las granjas colectivas frente a la franja de gaza que fueron altamente atacados y aquel 7 de octubre terrible trágico sábado negro y ellos fueron a vivir quiere decir les dio el gobierno un espacio en un hotel en el mar muerto el hotel david en este hotel los últimos se están despidiendo hoy les están dando albergue en un kibbutz llamado chat serín donde hay 700 miembros del kibbutz que ya están viviendo allá se le sumarán estos que creo que son 60 y a eso pues habría que sumar otros como 100 que están viviendo en el kibbutz ver y frente a la frontera con las dificultades que esto significa y otros 240 que andan dispersos por el país quiere decir que estos habrán dicho basta a una etapa empieza otra etapa donde les han hecho un espacio un albergue un una vivienda pero tendrán que quedarse ahí hasta que se diga basta en el gobierno y generen un sistema de seguridad que les pueda permitir a esta gente volver a casa lógicamente tendrán que reconstruir las casas entonces dirán basta de esperar y empiezan a reconstruir las casas después generen el sistema de defensa y después volvemos a casa se dan cuenta cuántas basta cuántas etapas cuánto dolor esta gente estuvo viviendo allí casi 400 días en el área del mar muerto pero pero decimos basta a pensar que eeuu en definitiva no nos va a ayudar porque si nos va a ayudar porque tiene un compromiso con la vida con nosotros y si nos tiene que ayudar y si ya han llegado los bombarderos y ya han llegado los antimisiles y y está en camino el portaaviones en definitiva qué quieren que les diga parece que estamos listos a lo mejor israel está listo para decir basta de esperar que nos ataquen y lo haga primero a lo mejor estados unidos dijo basta de amenazar como le dijeron ayer a irán porque si atacan no vamos a poder sostener no vamos a poder retener hay una palabra más dura que se utilizó no vamos a poder castrar más israel como si no estuvieran castrados pero en definitiva entienden a qué me refiero como que rienda suelta israel no se les ocurre atacar porque esta vez como lo había dicho danita don se acuerdan de las naciones unidas no no habrá marcha atrás y no habrá riendas vamos a decir como si fueran los caballos para sostener así que de que quede claro basta y este basta será basta con tener tanta gente que está yendo a psicólogos y así que atrás y tiene lo que se llama harada miedos y basta con que todos los días te imaginas en el norte del país que suenan las alarmas y desde día y es de noche y otra vez al refugio qué tipo de rutina tienes en la vida si tienes que hacer esto y las fronteras y los límites yo no sé si basta es para hoy para esta semana en cuanto yo estoy hablando estoy viendo que aparece en mi teléfono enorme cantidad de carteles rojos lo cual significa que están disparando están llamando las alarmas es como si les dijese bueno ahora yo hago el vídeo y ahora también hay múltiples ataques qué va a pasar qué vamos a hacer cómo lo vamos a hacer qué respuesta va a haber pues la primera respuesta es si hoy están yendo a las iglesias no olviden de orar porque esta semana va a ser muy especial estoy seguro que no todos van a las iglesias y no todos oran todos los días aquellos que sí lo hacen claro que sí y y es el momento creo que esta semana como ya lo decía será histórica no olvidemos que a misera el jai no olvidemos que hay secuestrados que tendrán que volver a casa no olvidemos que hay soldados que están perdiendo la vida y son cerca de ochocientos los que han perdido ya la vida en esta guerra no olvidemos que que hay un irán que amenaza no sólo a israel al mundo entero y lo ha dicho que se prepare washington y tel aviv así lo decía en un comunicado mientras se encontraba con las familias de los que han muerto en el ataque de israel por favor por favor seamos realistas recordemos que juntos venceremos yajat ne'anat seaj tenemos una ayuda especial shema israel adonai helo eino adonai ehad escucha israel el señor es nuestro dios el señor es uno que sea un buen domingo que que no tenga que hacer ningún video especial en el medio pero que sepan que continuamente tenemos estos ataques y que esta semana a lo mejor se recuerde en los anales de la historia shabu atof para todos una buena semana shalom shalom shalom